Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. 7, leo de mi vida, leo de mi corazón, la salud. Es necesario que inviertas el tiempo, el momento, las circunstancias. Cuidado, hechos curiosos con niños dentro de la casa. Sí, accidentes pequeñitos, pero que no hay que tener ahí, como que tú sabes, descuidarse. Hay que tener conciencia con esto. No sé por qué en mi espiritualidad puedo sentir, puedo percibir de personas que tengan algún animalito de la casa, un perrito, y se me ponga así como de repente un poco disgustado con una fiera, y me vaya a morder un niñito de la casa. Así que hay que evitar esos problemas. Si es que usted no tiene el perrito, mucho cuidado entonces si usted sale a la calle y pueda recibir alguna mordedura, algún problema también en una de sus piernas, una caída, una cortadura, y también personas que se hincan con los clavitos. Pero ahí sí hay que tener cuidado, ahí hay que ir prácticamente corriendo a ingestarse la antitetánica, porque sí, señor, es algo de mucha situación. No le estoy diciendo de que usted vaya a pasarle eso. Pero mire, es mejor prevenir que lamentar, ¿verdad? Dinero para usted, algunos trastornos económicos. Sé que se paró todo de repente. Querías crear como un negocio. Estabas así pensando en modificar todos los aspectos de tu vida, pero como que todo se quedó ahí centrado. No sé, hay una mala vibra, hay una persona como muy cercana a ti que ha estado ahí poniendo sus manos negativas para que tú no salgas adelante. La bendita envidia. Siempre la vas a conseguir porque tú eres un signo muy trabajador, muy luchador. Hoy te tengo ese mensaje. Límpiame la casa para que entre todo el dinero y toda la fuerza espiritual que necesitas en este momento. Un poco de saumero, humo para toda la buena vibra. En el amor, cierra ya los ciclos pendientes que tienes por ahí. No me juzgues a nadie, no me juzgues a la pareja. No sé si esto sea un desliz, una parte de tu vida, traición, lo que sea, pero por favor, todo lo relacionado con la familia que te cause problemas, mejor aléjate porque veo que va a haber a ciertos asuntos como personales especialmente. Gente que quiere que tú hagas lo que ellos quieren y no es así. No me firmes ningún documento si tú realmente no estás clara, no estás claro, porque esto va a arrastrar problemas emocionales hasta con la misma familia. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.